Con madera Estaba labrando su destino No es muy fácil transitar por los caminos Por las curvas no se puede andar derecho Te descuidas si te vas al precipicio Pero con precauciones Se hacen mil las acciones Yo traigo buena escuela Porque desde chiquillo La crianza a mi me la dieron En el rancho de Otatillo Mis pininos siempre voy a recordarlos Pa' que un ronto sea derecho hay que modarlo Mi nana siempre me lo dejó muy claro Con palabras y también apajo el lazo Con los ojos llorosos Pero me quedó claro Que el hombre tiene precio Cuando ya es respetado Que vale más la amistad Que los millones en el banco Recuerda que manejaba una tranvía También que quiso estudiar la medicina Al quirófano nunca llegó y ni modo Pero si llegó hasta los laboratorios El bule no chorreaba Ahí luego le entró el agua Con plata nos veteaba Hasta la paz llegaba Yo compré y metí el boleto Porque me rifé en la mafia Música Con catorce días casito Y se acompletan La mitad del medio Y va sobre la cuenta Es su clave Y en la chamba lo respetan Con la fórmula uno Siempre en las carreras La suerte se ha volteado Pero se ha enderezado Cuando la nube truena Pueden caer los rayos Pero aquí hay muy buen abrigo Con el señor de los gallos Música Música Mis respetos pa'l hombre de la tranvía Va de ir aguato y los ranchos recorrían Aunque en mil venas su sangre no corría A mi plato nunca le faltó comida Amigos especiales Paul es mi compadre Nunca baja bandera Ni Londo ni Lorilla Y al PBDO a ti yo le agradezco de por vida Música El tacón dorado me da provisiones Pa' pasear y consentir a mis amores Una banda retumba en la madrugada Si festejo es porque sigo en la jugada Yo cuido lo que es mío Mis padres y mis hijos Pa' levantar un techo Hay que quemar ladrillos Yo soy Mariano el catorce Pero pa' usted soy su amigo Música 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 Música